No hay nada que hablar, por eso el pueblo de allá es pa' fuera que van Ahora todo el mundo con las palmas ¡Que se va a decir que se va a decir que fue lo mejor, puso la comida barata Porque este se va a resolver todos los problemas de este país Porque es el único que tiene capacidad para poder controlar este país La esperanza del pueblo dominicano fue Leonel Fernández ¡Leonel! Porque es el que pone el país en progreso Y así me convencieron, no saben gobernar Solo van al gobierno para el pueblo de allá Tienen todo el congreso, tienen todo el poder Sonado pie con cola, no lo saben poder ¡Madre que barro! ¡Así! ¡Pero ya! ¡Ay sí! ¡Españo! ¡Qué bueno! ¡Por fin! ¡Ay que estoy yo mi hermano con mi capacidad ¡En qué gancho caímos! ¡Ay que barbaridad! Y viniendo aquí a la beca Nunca había visto Ese desbordamiento de simpatía popular Que ha habido Hacia el recorrido De esta caravana De los integrantes De las fuerzas del pueblo ¡Qué bueno! ¡Por fin! De las fuerzas del pueblo De las fuerzas del pueblo ¡Ay! ¡Por fin!